La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 21, versículos 29 al 33, nos ofrece el cumplimiento de las promesas de Jesús. Y es que su palabra se va a cumplir. Pasarán todas las cosas, pero la Palabra de Dios permanecerá, se cumplirá. Y ofrece allí Jesús la comparación también para que sus discípulos entiendan. Cuando vean que una higuera florece, saben que ya va a dar fruto. Y nos invita a nosotros a que entendamos que su presencia, su mensaje, es indicativo también de que el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca y su palabra no dejará nunca de cumplirse su voluntad, sus promesas. Y la promesa de Dios, la gran promesa de Dios, es la presencia de su Hijo en medio de nosotros. Comenzamos el mes de diciembre. Un tiempo para reflexionar. Un tiempo para acercarnos a Jesús. Un tiempo especial para vivir con nuestras tradicionales misas de aguinaldo, nuestra novena de Navidad, el encuentro con Jesús. Un tiempo que en medio incluso de la crisis se podría prestar para alejar a Dios de nuestra vida, para borrar a Dios de nuestra sociedad. Pero nosotros que somos conscientes de que la Palabra de Dios siempre se cumplirá y de que el reino de Dios está en medio de nosotros, debemos vivir sus promesas. El nacimiento del Salvador que vamos a vivir en los próximos días. Por eso este tiempo que comienza, estos días de diciembre, vamos a aprovechar para dedicar tiempo a la reflexión de la Palabra de Dios, para meditar su Palabra y descubrir en nuestra propia vida, en nuestra familia y en nuestra comunidad, cómo la presencia del reino de Dios ya está con nosotros. Cómo su Palabra se cumple en medio de nosotros. Que el Espíritu de Dios nos ilumine durante este tiempo de diciembre, para que podamos vivir el reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.